En caravana y con pancartas y pitos, instructores y directivos se unieron para realizar una manifestación pacífica en contra de la privatización del SENA y por la posibilidad de que todos los programas se realicen de manera virtual, dejando a un lado la enseñanza práctica que caracteriza a la institución. A través de esta virtualización lo que pretenden es separar ese componente en uno teórico, que se va a realizar a nivel virtual, y un componente práctico, pero que se va a realizar a través de algunos simuladores o de algunos software o de algunos paquetes que no es lo mismo la vivencia operacional de los instrumentos. Los manifestantes señalaron que son conscientes que el mundo actual gira en torno a lo digital, pero consideran que los estratos más bajos no podrían acceder a esa educación virtual, y menos en el campo donde el SENA ha sido parte fundamental para la formación y el crecimiento de muchos campesinos. El SENA, generalmente, su oferta de formación está en los estratos más difíciles del país, estratos 1, 2 y 3. Hablan de la conectividad y la transformación de digital, y nosotros estamos trabajando con WhatsApp y con videollamadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos nuestros aprendices lleguen allá? De 1.200.000 aprendices que teníamos matriculados este año, el mismo director general, Calomario Estrada, reconoció que solamente habían 300.000 personas conectadas directamente a través de plataformas. Y cuando le preguntamos dónde están los otros 900.000, nos dicen que a través de otras herramientas diferentes. ¿Cuáles? No se le debe quitar la oportunidad a tantas personas que, como yo, no tuvimos los recursos necesarios para formarnos, y el SENA nos abrió las puertas y nos ha brindado la oportunidad de ser personas productivas. Los instructores fueron enfáticos en señalar que no aceptan que se esté certificando a los aprendices en formación práctica, luego de cursar programas virtuales, ya que esto constituye un engaño, y además de que la institución entregaría al sector productivo nuevos profesionales con una formación totalmente teórica. Gracias.